Hola a todos y como ya saben aquí me gusta mucho compartir con todos ustedes el contenido de las cajas que van llegando el día de hoy llegó una cajita directamente de Japón la cual vamos a abrir así es que viene completamente sellada y comenzamos la apertura a ver que tal nos va porque bueno estos sellos significa que la abrieron para inspeccionar el contenido del del paquete vamos a ver que tal que tal nos fue la abrimos primero por los lados aprovechamos levantamos el cartón cortamos por el medio listo entonces abrimos la cajita así encontramos con un montón de plástico burbuja muy bien ya se alcanza a ver perfecto si abrieron la caja pero como que solamente le echaron un vistazo todo porque el paquete viene muy bien y bueno ya se habrán dado cuenta se trata de tres consolitas el gameboy advance vamos a abrirlo y con mucho cuidado vamos a hacer cortes profundos aquí donde está el otro diurex secamos primero si solamente observaron el el contenido de la caja pero no hubo más allá todos bien empaquetaditos siempre se agradece la persona que me los vende siempre es muy cuidadoso al respecto vamos a abrir esta primero vamos a ver que tal están igual tratamos de no hacer cortes profundos donde nos encontremos los los diurex aquí hay otro y listo tenemos una gameboy advance plateada bueno tiene sus bueno sus lo que yo considero marcas de uso y bueno que para mi gusto están en muy buenas condiciones no se ustedes déjenme en los comentarios que les parece las condiciones de esta gameboy advance con la etiqueta completita vamos a ver la pantalla ándale excelente pantallita perfecta para mi gusto ya saben para eso están los comentarios y vamos a probarla con el juego del hilo y stitch 2 vamos a ver si vienen cargadas porque las compre sin el cargador excelente con la primera ahí está vamos a ver la luz excelente ahí se alcanza a ver la diferencia sin luz con luz sin luz con luz vamos a ver creo que este es el que estaba jugando no creo que ese es el más avanzado pero bueno ya se le acabó la pila pero bastó para verificar que funciona que padre vamos a abrir ahora este lo dejamos al final este igual todo bien empaquetado vamos a buscar donde está el diurex aquí hay uno con mucho cuidado vamos a hacer cortes profundos aquí hay otro diurex aquí sale no no sale vamos a abrirlo de aquí y de acá no aún no sale creo que vamos a tener que abrirlo todo listo y nos encontramos con una de un color muy bonito igual con sus marcas de uso el antiguo dueño o dueña le dio mucho cariño a esta a esta consola si fue muy muy jugada imagino que se la guardaban en la bolsa o algo así por las características del tamaño en su mochila pero la etiqueta viene bien vamos a ver la pantalla una dos y andale también 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 para mi gusto en perfectas condiciones con sus pequeños detallitos y vamos a ver si nos la mandaron con un poquito de carga una dos y y no jaló el juego a la primera a ver el pase mágico o prohibido no no funcionó esta vez ahí está este rápido rápido antes que se acabe la poca carga que llegue a tener si 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 Gracias por ver el video. 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 Vamos a liberarlo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahí está. Gracias por ver el video. Aquí yo me acuerdo que... Ah, sí. Aquí se... El sable es con este botón. Ah, sí. Ah, no es la guardia. Excelente. Excelente. Y bueno. De nuevo, los invito a que me dejes en los comentarios. ¿Qué te pareció este unboxing? Estas nuevas adquisiciones a la colección. Agradezco de nuevo el tiempo que siempre le dedicas a ver los videos. Te invito a que te suscribas. Te invito a que te suscribas. Que le des click a la campanita para que YouTube te avise. Y compartamos este tipo de momentos. Y también las sesiones de dibujo. Ya somos casi 850 suscriptores. Les agradezco mucho, mucho, mucho ese... Ese detalle que tiene de suscribirse. Y bueno. Para mi gusto fue una muy buena compra. Igual. Déjame en los comentarios tu opinión al respecto. Me interesa mucho leerte. Y nos vemos muy pronto. Ya si en otro unboxing. O en un video de dibujo. Y... Voy a probar. Y a darle un buen uso a estas consolas. Ya me vi jugándolas. Déjame también en los comentarios tu que coleccionas. ¿Cuál es tu juego favorito? ¿Cuál es tu consola de Game Boy? Es decir. La versión de la consola Game Boy que más te gusta. Que más has disfrutado. Si esto te trajo buenos recuerdos. Y ahora si ya. El que mucho se despide. Pero... Ahora si. Nos vemos en la próxima. Hasta muy pronto. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. En el próximo, Un saludo. Un saludo. Gracias.